Tu casa, ¿no? Sí, sí. Tres hectáreas. Tres hectáreas de castañas. Tres castañas, sí. No, las castañas son espectacular. Las castañas, aparte de todo, saladas, con caramelo, con... No, estas castañas son para aguasadas o cocidas. Y después es un laburazo para hacerlas en almíbar. Sí, en almíbar. O si te querés gastar una fortuna, barro en glacé. Por eso, pero eso... Sí, pero para hacerlo es un trabajazo, ¿eh? Tienes que sacarle toda la piel, la que tiene, el hoyejo que tiene pegado. En algunas ciudades, en otros lados, te las venden, las asan en braceros en las esquinas y te las asan en los conitos y te las vas comiendo por la calle. Acá vos sabés que hay zonas de castaños, más zonas por el delta. También, de hecho, en su momento, en el mercado de Tigre, era uno de los pocos lugares donde conseguía las castañas. Pero las castañas asadas, la muesquita... El Tigre tiene las castañas y las nueces de pecan. Sí, también, las nueces son fabulosas. Que son mucho más ricas que las nueces comunes. Sí, nada más difícil de conseguir. Bueno, señor Rabanal. Bueno, obra pública. Acá se abre un universo bastante distinto del que habíamos visto en la campaña de Javier Milei. ¿A qué me estoy refiriendo primero? Vamos a contextualizar. Las provincias vienen reclamando de algunos municipios que el Estado Nacional, que paralizó obra pública, dijo que no sigue adelante con obras públicas, les traspase esas obras para que las terminen. Hay una foto concreta, que es una reunión que tuvo Guillermo Franco ya con tres provincias, que son Entre Ríos, Chaco, Entre Ríos, Chaco y Jujuy. Río Negro y Neuquén vienen pidiendo hace rato también que le traspasen parte de rutas para poder peaje y terminarlas. A ver, acá tenés estos tres casos que tú te mencionabas. Rogelio Frigerio, Leandro Cero, Chaco y Carlos Adir de Jujuy. Estas tres provincias ya se reunieron con Guillermo Franco y ya empezaron a firmar los convenios de traspaso. Lo que estamos mencionando porque es lo más conocido. ¿Cómo son estos traspasos de obras? Que acá es donde te digo, cambia un poco la idea de lo que había al principio. Las obras se traspasan sin financiamiento. En muchos casos, en estos casos son 80 obras, vamos a decir, es un montón. Algunas obras son un poco más importantes, otras son la finalización de obras chicas, donde uno termina preguntándose qué hacía la Nación garantizando... Si vos no vas a financiar la obra pública, que es una decisión, dejá entrar al sector privado y transferir a provincias. Que hagan licitaciones y otra cosa. Pero ahí hay un cambio. En algunos casos estamos hablando del sector privado, en otros casos estamos hablando de convenios donde las provincias asumen la finalización y el financiamiento a costo de la provincia o si encuentra algún privado... Yo creo que no es a costo de la provincia. Si es una ruta te clavan peaje o... Te clavan peaje, por eso. Y si encuentra algún privado o hace alguna asociación con algún privado, lo cierras. Pero ya va a ser una cuestión de la provincia. Claro que sí está bien. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Estas tres ya firmaron convenios, son 80 obras. Lo dijo también esta semana Guillermo Franco, que Gabriel Catopodis le está pidiendo para la provincia de Buenos Aires, ahí ya son más. Y lo dijo también Axel Kicillof públicamente, que quiere que les traspasen mil obras en la provincia de Buenos Aires. Pero este es el comienzo. Después tenés Mendoza, tenés Córdoba, tenés Santa Fe. Ahí ya estás hablando de obras más grandes. Tenés en el sur también, la discusión es gobernador por gobernador, el problema sigue siendo el mismo. Hasta ahora esas obras que están paradas, pero los contratos de financiamiento los tiene la Nación. Se traspasa, se gira la órbita, hay problemas. Hay cambio legal, hay cambio de financiamiento, hay cambio de garantías en las obras, hay cambio de los contratos con los particulares, es un tema muy complicado, pero ya avanzó. El gobierno lo que dice es, esto ya estaba anunciado, esto ya estaba negociado con las provincias. Esto no es que el gobierno nacional de la mañana a la noche se los tire encima, sino que antes de las elecciones, incluso dice Franco, con algunas provincias se había hablado de esto y ahora se están firmando los contratos. Bien. Antonio.